El presidente colombiano le terminó saliendo el tiro por la culata porque todo mundo se le fue encima, incluso hasta sus congresistas se sintieron avergonzados de sus palabras. La reacción por parte del presidente Bukele no se hizo esperar y desde ese entonces comenzó un intercambio de dimes y diretes entre ambos mandatarios, saliendo triunfante como siempre el presidente Bukele. Hasta el hijo de Petro salió a relucir en sus tweets por haber negociado por debajo de la mesa con el Congreso y haber recibido dinero. Gobiernos, organizaciones y medios de comunicación criticaron al presidente colombiano y dieron su apoyo total al presidente salvadoreño, halagando su trabajo y afirmando que El Salvador es uno de los países más seguros y que a pesar de...